Vamos 1, 2, 1, 2, 3 Me cayó una gota sobre la cabeza Y me dio una idea que empieza con C Correr la cabeza para que se junten todas las gotitas sobre el parque Y cuando de a poco se fueron juntando gotita con gota, gota con gotón Se cumplió el anhelo de toda mi vida de tener un lago en mi habitación Me cayó una gota sobre la cabeza y me dio una idea que empieza con G Girar como un trompo sobre las gotitas y hacer remolinos sobre el parque Las sábanas bailan libradas al viento, no tengo destino, no tengo timón Prefiero perderme en alguna isla escondida en el lago de mi habitación No será profundo ni será gigante, pero es el sueño de un navegante Pasear asomada en una palancana y allí declararle todito su amor Quiero besarte en la boca mientras una gota corona nuestras narices Quiero decirte te quiero chapoteando el suelo de mi habitación Me cayó una gota sobre la cabeza y me dio una idea que empieza con C Correr la cabeza para que se junten todas las gotitas sobre el parque Y cuando de a poco se fuera un botón, se cumplió el anhelo de toda mi vida de tener un lago en mi habitación No será profundo ni será gigante, pero es el sueño de un navegante Que paseara asomada en una palangana y allí declararle todito su amor Quiero besarte en la boca mientras una gota corona nuestras narices Quiero decirte te quiero chapoteando el suelo de mi habitación Quiero besarte en la boca mientras una gota corona nuestras narices Quiero decirte te quiero chapoteando el suelo de mi habitación Quiero decirte te quiero chapoteando el suelo de mi habitación